222 presos políticos excarcelados y desterrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo llegaron a Washington DC, Estados Unidos, la tarde de este jueves 9 de febrero. Aquí está Félix. ¿Qué pasó mi hermano de la arma? ¿Cómo están? Llegó Félix, aquí está. Pensamos que íbamos a la casa del modelo y en ese momento los buses, los tres buses que transportaban a los presos que venían del Chipote, dobló hacia la derecha en la Fuerza Aérea. Y ahí nos dimos cuenta que veníamos, salíamos volando del país, no sabíamos a dónde. Fue un momento de muchas emociones, cantamos el himno de Nicaragua. En este momento solo les puedo decir que es una situación agridulce, porque salir en estas condiciones de la nación que amamos con toda nuestra alma es como cuando a un hijo lo arrancan del vientre de su madre. Según una publicación del diario The New York Times, que cita a altos funcionarios de la administración de Joe Biden, la dictadura nicaragüense acordó con Estados Unidos la excarcelación y destierro de los exprisioneros políticos. Sin embargo, el gobierno de Biden comunicó a los congresistas estadounidenses que fue una decisión unilateral del régimen de Nicaragua. En su monólogo diario en los medios oficiales, la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo afirmó que la excarcelación de los más de 200 reos de conciencia responde a la necesidad de buscar la paz en Nicaragua. Esta decisión soberana del Estado nicaragüense se ha tomado en ese interés supremo de nuestra patria de vivir en concorde, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró en conferencia de prensa este jueves que las sanciones y otras restricciones del gobierno estadounidense hacia el gobierno de Nicaragua continúan vigentes. Una fuente vinculada al gobierno de Estados Unidos comentó a Confidencial que desde la imposición de sanciones estadounidenses al régimen, siempre se entendió que la puerta estaba abierta a una mejor relación de Estados Unidos, basada en el cambio de comportamiento del régimen. Esta liberación unilateral representa un primer paso, recalcó la fuente. Las personas nicaragüenses excarceladas por el gobierno de Ortega y Murillo fueron admitidas en Estados Unidos bajo el parol humanitario, un permiso de permanencia temporal que les permite vivir y trabajar en ese país por un periodo de dos años. Mientras el vuelo transportaba a los 222 exreos de conciencia hacia Estados Unidos, la dictadura informó a través del magistrado Octavio Rochú Andino, presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, la decisión de desterrarlos. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación. Además, por medio de una sentencia judicial, la dictadura orteguista inhabilitó a los 222 presos políticos excarcelados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, despojándolos de sus derechos civiles y políticos de por vida. Los excarcelados políticos también fueron despojados arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense en la mañana de este jueves, luego que la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, aprobó una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua. Se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así. Artículo 21. La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense. En esa misma línea, la Asamblea Nacional aprobó minutos después una ley especial que regula la pérdida de nacionalidad nicaragüense para regular lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, según se lee en la exposición de motivos. La nueva normativa jurídica establece en su artículo segundo que las personas sentenciadas al tenor de la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia y Autodeterminación para la Paz, perderán su nacionalidad nicaragüense. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.